Para llegar a lo más alto, se necesita constancia, talento, dedicación y una increíble fuerza para conquistar la meta deseada. Compenétrate a una nueva dimensión, a un nuevo concepto, a una calidad musical. Damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Damas y caballeros, bienvenidos. ¡Esa es la audición perfecta! ¡Esa es la audición perfecta! ¡Suscríbete al mundo con el mundo con el mundo! ¡Suscríbete al mundo con el mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo con el mundo! ¡Suscríbete al mundo con el mundo! ¡Suscríbete al 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 mundo! Todos con la mano arriba vamos a cantar ¡Viva México cabrones! ¡Todos, todos a gritar! Quiero oír el escándalo de los que están orgullosamente Ser mexicanos hundidos Mexicanos 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 Y que se escuche la puña Al estilo mexicano Viva México, cabrones Mexicanos 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 Write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, bug it, play it, earn it, rip it, track it, drop it, zip it, and zip it, run it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, track it, switch it, update it, name it, rid it, tune it, print it, scan it, send it, send it, fax it, name it, catch it, frame it, save it, watch it, skirt it, leave it, stop for matters Turn for matters Turn for matters Technologic 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 Technologist Techn Parts are super strong 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 Parts are super strong